Antes de que el alcalde se evite de hacer fiestas, estamos en pandemia, estamos en la quinta ola, los contagios se están incrementando, pero lo vemos al alcalde hualaicheando en el gran poder y ahora hualaicheando en la verbena del 16 de julio, desduchando los recursos de los paseños que bien se podría invertir en otro tipo de necesidades que tiene el municipio de La Paz. Nuestras calles están destrozadas, las unidades educativas están clamando mejor atención para que tengan baños los niños y las niñas, los pupitres, hay techos que están, agujeros, vidrios, ventanas sin vidrio. Hay un sinfín de necesidades y el alcalde está pensando en hacer fiestas, en hacer verbena, en emborrachar, en vender tragos. Eso nos preocupa, por supuesto que nosotros vamos a realizar el trabajo siempre en defensa de los consumidores, evitando cualquier exceso o cualquier alteración en la venta de estos productos, pero, reitero, hubiera sido mucho más saludable de que podamos adecuarnos a la actual realidad económica, social que está atravesando el país y La Paz. Lo vemos permanentemente quejarse al alcalde que no tiene plata para obras y se está prestando plata del banco, pero no duda en meterle la mano a la caja para organizar las fiestas que está organizando.